Unos hermanos? Sí, no... Unos hermanos No... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo! ¡Sé hija! No, vos ya tuviste tu cumbre ¡Jajaja! ¡Pues no era suficiente! ¡Ahhh! Ayudalo, ayudalo a abrir los regalos ¡Dale! ¿Querés venir a ayudar? ¿Querés bajar? Dame la mano Dale, abríle alguno, abríle alguno, ayudale ¡Guau! ¡Mirá un parrácala! ¡Qué bueno! Yo no le tengo, entonces. ¿Quién es? ¡Toma él! ¡Mira! Unas minis polingas. Todos presentes. ¡Hale! 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 ¡Hale!